Ahora, en este mismo libro que les decía de liderazgo del señor Goldman, que para quienes no lo conocen es este vato, habló de la inteligencia emocional y fíjate, yo actualmente tengo un hijo. Mi hijo Lucio tiene un año y siete meses. Es una maravilla. La verdad, créanme que soy muy feliz siendo papá. Me encanta pasar tiempo con él. Yo, de hecho, soy el que lo lleva a la escuela. Yo trato ahorita de mover incluso cosas para poder llevarlo al kinder, todo esto. Bueno, lo guardaría. Y me encanta cómo es esta parte de aprender y crecer con él. Pero para quienes tienen hijos chiquitos, les ha tocado el punto donde un niño se enoja mucho, se enoja mucho y te quiere pegar y te grita y todo el rollo. Y luego los dos minutos va y te abraza y se le olvida completamente todo lo que acaba de hacer. ¿Les suena familiar o no les suena familiar? ¿Alguna vez lo han visto con niños pequeños? Sí, con mi sobrino. Sí, todos pequeños. Sí, sí, sí. Tienden a hacer eso. Tienden a ser muy emocionales y en situaciones por algo muy pequeño. Entonces después se le olvida y ya vuelve a hacer lo mismo. Más que nada cuando le das un regalo. Exactamente, le das un regalo. Le das un dulce, un regalo y se le olvida. Se le olvida completamente. Y no le hiciste nada malo, pero lo anterior lo tomó como una ofensa horrible y se enojó y todo el rollo. Y a los dos o tres minutitos ya está hablando otra vez con el amor del mundo. Entonces te digo, eso, si bien es cierto, hay adultos parecidos. ¿A qué me refiero? Hay adultos que te dicen hasta de lo que te vas a morir. Y luego se les olvida, entre comillas, lo que te dijeron. Y ahora sí te hablan como si nada. Hay adultos que no saben autorregular sus emociones. Que no saben el daño que le pueden hacer a alguien con su manera de actuar. Que no son empáticos. Si hablábamos del ejemplo de una señora embarazada. O sea, que le exigen a una señora embarazada o le exigen a un adulto mayor o un compañero que ya sea adulto mayor. Entonces el doctor Goldman vio que estas habilidades eran algo muy importante y creó por ahí cuatro elementos que son la parte integral de la inteligencia emocional. Como líderes, tenemos que conocer estos cuatro elementos, tenemos que saber desarrollarlos. Porque hacen la diferencia entre si nuestro liderazgo es efectivo o no. Podemos tener toda la parte técnica muy padre. Podemos tener toda la parte teórica de liderazgo muy aprendida. Podemos saber perfectamente el estilo de liderazgo. Pero, como los digo siempre, la inteligencia emocional es el cómo. ¿A qué me refiero con esto? La inteligencia emocional es cómo proyectas y cómo ejecutas el liderazgo. La parte de conocer sobre liderazgo, los estilos, los niveles, es una parte. Incluso las cualidades. Pero la inteligencia emocional es cómo ejecutas el liderazgo. Y tiene cuatro elementos fundamentales. La autoconciencia, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales. Y quiero que analicemos cada uno de ellos. Y que ustedes piensen también en cómo esto nos puede llegar a afectar en nuestro desempeño como líderes. Empecemos por el principio. ¿Qué es la autoconciencia? Es la capacidad de reconocer y comprender nuestras emociones. Saber cómo lo que le estoy diciendo a la gente lo puede afectar. Y cómo nuestras decisiones lo pueden afectar. Los líderes que tienen alta autoconciencia saben perfectamente sus fortalezas, sus debilidades y sus valores. Saben cómo tienen que tratar un problema y saben cómo conducirse con las diferentes personas. Entonces, si yo tengo una alta autoconciencia, sé perfectamente a quién le tengo que hablar un poco más duro, con quién tengo que ser un poco más explícito, con quién tengo que pedirle incluso que apunte un par de veces lo que le estoy pidiendo. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que soy, cómo soy como líder, en qué soy sobresaliente y cuáles son mis áreas de oportunidad. La autoconciencia es eso. Lo otro es la autorregulación. Y viera el ejemplo que te platicaba. Hay líderes que definitivamente no saben otra forma de trabajar bajo presión más que levantando la voz. O sea, no conocen otra forma de demostrar el liderazgo que tienen más que levantando la voz, más que hiriendo a la gente. Que pensamos que si yo presiono mucho a alguien, o lo trueno o lo hago mejor. Lo cual no es correcto. Oye, pero es que a mí me consta que una vez que me gritaron, sí le entendí y sí puse más atención y ya no volvió a suceder. Estoy de acuerdo. Claro, puede ser que el no ser autorregulado alguna vez haya dado resultados, pero no es sostenible en el largo plazo. Entonces, la autorregulación tiene mucho que ver con saber contar hasta 10. Tiene mucho que ver en qué pasa o qué hacemos cuando los resultados no se dan. Porque es muy fácil ser un buen líder cuando todo está bien. Es muy fácil ser un buen líder cuando tengo un equipo que trabaja todos parejos. Es muy fácil ser un buen líder cuando tengo resultados. Ahí cualquiera es un muy buen líder. Pero qué pasa cuando las cosas están mal. Qué pasa cuando los resultados no se dan. Qué pasa cuando la gente se equivoca mucho y continuamente. Y en lo mismo. Ahí es la parte donde entra la autorregulación. Porque te van a poner a prueba. Incluso cuando la gente duda de ti, cuando la gente te cuestione. ¿Cómo tomas eso? ¿Cómo tomas las críticas? Realmente cuando alguien duda de tu trabajo, duda de tu capacidad por tu edad, duda de tu capacidad por tu experiencia. ¿Cómo lo tomas? Eso es la autorregulación. O sea, la autorregulación te lleva a que sepas manejar el estrés. La autorregulación te lleva a que no explotes. Entonces, la autorregulación te lleva a que comprendas y puedas ver fuera de la caja. Porque habla mucho de pensar fuera de la caja. Pero algo adicional de pensar fuera de la caja es poder ver fuera de la caja. La autorregulación me ayuda a eso. O sea, cuando tú ves el escenario macro, es menos posible que te gane el problema. Entonces tú dices, a ver, me voy a enojar. Le voy a gritar a Fer. Le voy a decir que es un tal por cual. ¿Realmente eso va a solucionar el problema con el cliente? Eso es ver fuera de la caja. Por eso es importante aprender a la autorregulación. El otro elemento es la empatía. Y lo que platicábamos. La empatía es algo sumamente importante. Si nosotros aprendemos a ver, oye, esta persona llega tarde siempre, cariño. Antes de estarlo regañando de por qué llega tarde, habría que preguntarnos qué es lo que está pasando. En nuestro caso, me he dado cuenta que cada vez estaba pasando más eso. Y antes de que, a mí particularmente, y no lo digo en mal plan, me molesta mucho la llegada tarde. Yo estoy en contra. Y cuando hablo de llegada tarde, no digo cinco minutos. O sea, digo llegada tarde media hora. Pero para mí, media hora o veinte minutos ya es tarde. Si alguien llega cinco minutos tarde, no pasa nada. O sea, nadie se muere ni nada. Pero que lleguen veinte, veinticinco, media hora tarde, siento como que no les interesa en lo que estamos trabajando. Entonces, a mí particularmente es algo que, con los años, yo me di cuenta que me prende. Me molesta mucho, sopado. Más si es algo súper seguido. Entonces, en las últimas ocasiones que tuvimos un tema de eso, yo estaba medio pensando de que, a ver, está pasando esto toda la semana. Antes de que te molestes y cuestiones, primero pregunta por qué. Entonces, empecé a cuestionar, bueno, oye, como dato, está pasando muy seguido este tema. Una pregunta, ¿hay algo que cambió? ¿Hay algo diferente? ¿Qué onda? Y ya me dijeron, oye, ¿sabes qué es que pasó esto? Hay un tema con la construcción del metro Miguel del Man y con un problema. Y es por eso por lo que estaba pasando. Sin que lo dijera, sin que lo pidiera, me dicen, pero me estoy quedando. O sea, de hecho, si tú te fijas, yo he mandado correos a tal hora, tal, 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 y me estoy quedando. Ah, ok, no, estoy bien. Perfecto. Pues mira, nada más ten cuidado, asegúrate que no te esté afectando. Ok, va. Entonces, la empatía es poder ponernos en la capacidad de entender a los demás y poder saber cómo se siente. La gente que ve a un líder empático ve a un líder humano y la gente tiende a admirar a alguien que se parece a ellos. ¿Por qué crees que los políticos abrazan gente morena en campaña? ¿Y por qué crees que los políticos van a mercados a comer tacos? ¿Tú crees realmente que un político come tacos y va a los mercados seguidos y ve gente morena y la abraza? Ojo, yo, me da miedo salir de mi casa porque me van a subir a Facebook y me van a tomar una foto basándome, diciendo, lo hago por ellos y es por nuestra gente. ¿A poco tú crees que lo hacen realmente porque les interesa? Por supuesto que no. Lo hacen porque es una manera barata de tratar de ser empáticos. Cuando en realidad, si quisieran ser empáticos, irían a las clínicas del seguro. Si quisieran ser empáticos, tomarían el transporte público. Todos los días, no para campaña. Entonces, un líder empático trata de entender lo que tiene cada uno de los miembros de su equipo y trata de ponernos en su lugar. Y solamente puede ser empático si conoce a la gente. La gente ama que nos escuchen. La verdad. O sea, si tú le preguntas a cualquiera, oye, a mí me gusta mucho que me escuchen. O sea, cuando, si tú tienes la oportunidad de preguntarle a alguien acerca de una afición y hacerle preguntas continuas de esa afición, estoy seguro que esa gente va a tener una visión distinta de ti como líder. O sea, tú conoces que alguien de tu equipo, te voy a poner un ejemplo, es fan de Pokémon. Pues normal, es común, a mucha gente le gusta Pokémon. Y a lo mejor yo no conozco nada de Pokémon. Pero sé que a él le gusta vestirse y su celular y todo el rol. Oye, es uno de los miembros de mi equipo, es más joven que yo. Pues obviamente no habrá mucha conexión en esa parte. Pero una de las cosas que puedes hacer para favorecer esa parte de la empatía es preguntar, oye, ¿esto padre? ¿esto qué onda? Sé que es una comunidad muy grande y sé que se juntan mucho. Oye, ¿y vas a convenciones? Oye, ¿y haces esto? Entonces cuando la gente sabe que te empieza a interesar por sus aficiones, es más probable que empiece a conectar contigo. Porque tengo una persona normal. La parte de ser empático tiene que ver con escuchar a la gente. Y esto va con las habilidades sociales. Ahorita vamos. Es decir, las habilidades sociales son competencias que tienen que ver con comunicación efectiva, la capacidad de influencia, la comunicación y la resolución de conflictos. Las habilidades sociales son más cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollar habilidades sociales, a desarrollar empatía, a desarrollar autoconciencia y a desarrollar autolegulación. Un líder empático sabe escuchar. Un líder empático entiende a su gente. Un líder que tiene habilidades sociales sabe cómo conducirse en una cena, sabe cómo conducirse en una reunión, sabe cómo conducirse cuando hay un conflicto. Entonces si tú ves, esto tiene que ver con la autoregulación también. Eso porque va de la mano. Si yo exploto a cada momento y no te pueden decir nada porque te enojas, pues obviamente esto empieza a romper el equipo. Y el líder se siente solo. Por ejemplo, yo platicaba media semana y decía, la soledad del líder no existe. Y es una mentira. La soledad del líder no existe. Si el líder se siente solo, es porque le falta empatía. Y por eso la gente realmente no lo sigue. La soledad del líder es un jefe que siente que es líder. Realmente un líder nunca va a estar solo. Porque sus habilidades sociales y su empatía le permite que la gente se una a él. Independientemente de la posición. Todos hemos conocido operadores o gente de limpieza o analistas o becarios o practicantes que tienen un carisma y una empatía y un liderazgo. Le llamamos de liderazgo natural. Pero en realidad no es que sea natural. Es que ellos tienen esta parte de la inteligencia emocional bien desarrollada. Sin saberlo. Porque saben ser empáticos. Porque saben escuchar. Porque se llevan bien con la gente. Porque no se enojan a la primera provocación. Y porque saben que saben y saben que no saben. Esto señores es la inteligencia emocional. Por eso decía yo que la soledad del líder es una mentira. Si un líder se siente solo es porque es un líder que no es empático. Es porque es un líder que no sabe escuchar. Y realmente ni es un líder es un jefe. Por eso es tan importante la inteligencia emocional. Vamos con unos comentarios. Dice Dale Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Es correcto mi querido Luis. Es precisamente era uno de los libros que les iba a recomendar. Que también lo tengo por acá. Pero a ver. Por aquí lo voy a traer. Este es que no lo veo. Espera un momento. Porque hay todo un instituto. A ver el Carnegie. Que dice cómo. Que empezó con ese libro. Y se dio cuenta. Hay una negra. Déjame ver si lo encuentro. No lo tengo para mí. No lo tengo. Por aquí no lo tengo. A lo mejor lo está difícil de hacer más. Pero bueno. Hay una anécdota. Es el libro muy interesante. Que dice que. Él habla de. La gente que le gusta las fresas con crema. Que le gusta mucho las fresas con crema. Entonces que no todo el mundo. Puede estar interesado. En algo que tenga que ver con fresas con crema. Y que por ejemplo. Los pescados. Les gustan. Los gusanos. En un anzuelo. Entonces dice. Pues yo no puedo tratar. De que a un pescado. Le interesen las fresas con crema. Como a mí me interesa. Entonces habla de eso. De cómo ganar amigos. E incluir en las personas. Es un libro que también recomiendo bastante. Y que nos ayuda. Para tratar de. Mejorar. En esa parte. Y decía. Que se daba cuenta. Que mientras más nos hacemos más adultos. Es más difícil tener relaciones. Con gente. De amistad. Y tiene razón. Pero bueno. Es más difícil. Es más difícil. Es más difícil. Es más difícil. Gracias.